Por este video, aquí hasta todos los panas Después de aquí Nilo y todas estas mujeres Deni y todo esto, quiero darles a ustedes que yo soy homosexual Yo soy homosexual Me encanta el bicho, me gusta que me des por el culo Soy homosexual Y eso la voy, mi esencia nadie me la quita Yo tengo una esencia, una personalidad, una conducta personal Yo soy un tipo auténtico Si este tipo se pone sabroso, me lo voy a comer con yuca, con pique Y él sabe que conmigo no hay break A ti y a Rami, pues es diferente Pero este tipo, yo me lo voy a comer con yuca para que sepa la presión Para que sienta el poder, para que no se echarla tan Disfruto todo, me la alamo toda Y de saco esa leche bien rico, para que sepa Yo soy maricón Y mamo bicho Me encanta el bicho Disfruto todo, me la alamo toda Y de saco esa leche bien rico, para que sepa No te digo que el tipo es maricón Pero mira, maricón con alas Mira, uff Te amo, te amo Rami Despertaste ese sentimiento tan importante Yo mamo bicho Eres como una mariposa Vuelas y te pasas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Por este video Aquí antes de los panas Después de aquelino y todas estas mujeres De mi y todo esto Quiero darle a saber a ustedes que yo Soy homosexual Yo soy homosexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!